O sea que por las malas decisiones de ustedes y las ambiciones corruptas de ustedes yo tengo que enfrentar a todo el aparato represivo argentino, a toda la mano de obra mafiosa corrupta argentina y a la internacional. Y ustedes son los valientes. No, chupame la pija, dejate de joder.